Gracias señor alcalde por acompañarnos un ratito en este momento. Una cálida bienvenida expresada por medio de abrazos entregados al mandatario local Pedro Vicente Bando Ordóñez por parte de los niños y niñas de la Comuna 7 quienes además también a través de manifestaciones artísticas y culturales bailaron, cantaron y declamaron en compañía de sus padres durante el desarrollo del cabildo del presupuesto participativo llevado a cabo en la Comuna 7. Es una gran fiesta para la comunidad, por primera vez se realiza el cabildo aquí en la Comuna 7, es un cabildo que jamás se había realizado solo para la Comuna 7, siempre ha sido compartido con otras comunas y hoy por primera vez en la historia lo hacemos en la Comuna 7, sacando cinco proyectos sociales de gran envergadura para la comunidad. Las propuestas sobre espacios para poder tener la convivencia, la seguridad, fueron proyectos muy importantes, nos alegró mucho, pero sobre todo la cordialidad de la comuna, los proyectos todos fueron aprobados. La presentación del proyecto para el Parque Aurelio Arturo fue sustentada de una manera extraordinaria que nos dejó un sabor tan agradable, el poder destacar al poeta del siglo, el poder destacar a un autor nariñense como el mejor poeta que tiene Colombia y que a lo mejor no lo conocemos todos. El pueblo nariñense conozca la obra de nuestro poeta y a la vez que esto sirva para que los jóvenes puedan desarrollar su creatividad, los poemas de Aurelio Arturo inducen a la comunicación entre la naturaleza y el hombre. Eso le agradecía al señor alcalde. Han pasado cinco alcaldes que tuvieron su despacho en Los Rosales 2 y ninguno se había fijado de que allí también en ese barrio había necesidades que a ese barrio había que ponerle cuidado. Hoy gracias a Dios le dieron viabilidad a un proyecto que lo presentamos nosotros acerca de los parques biodosaludables. Yo creo que esa es una gran oportunidad y es un gran regalo que nos está haciendo la administración municipal. Al concluir este cabildo, el alcalde de Paso, Pedro Vicente Obando Ordoñez, felicitó a la comunidad por su organización y agradeció en particular el recibimiento caluroso de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Hogar de Cristo.